Moscú afirmó que Occidente está jugando con fuego al permitir que Ucrania ataque profundamente a Rusia con misiles occidentales y advirtió el martes a Estados Unidos de que una tercera guerra mundial no se limitaría a Europa Ucrania atacó la región occidental rusa de Kurk el 6 de agosto y se ha hecho con una porción de territorio en el mayor ataque extranjero contra Rusia desde la segunda guerra mundial, el presidente Vladimir Putin dijo que habrá una respuesta digna al ataque Sergei Lavrov que ha sido ministro de relaciones exteriores de Putin durante hace más de 20 años dijo que Occidente persigue una escalada en la guerra de Ucrania y está buscando problemas al evaluar los pedidos ucranianos de flexibilizar las restricciones sobre el uso de armas suministradas desde el extranjero desde que invadió Ucrania en 2022 Putin advirtió en repetidas ocasiones del riesgo de una guerra mucho más amplia que aplique a las mayores potencias nucleares del mundo la doctrina nuclear de Rusia para 2020 establece que cuando su presidente consideraría el uso de un arma nuclear en términos generales como respuesta a un ataque con armas nucleares u otras armas de destrucción masiva o armas convencionales cuando la propia existencia del estado se vea amenazada de la guerra mundial 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 de